Aquí lo que nosotros estamos haciendo es regular el consumo de tabaco para que las personas que no fuman no sean afectadas. Estamos protegiendo también a los trabajadores, por ejemplo, de zonas donde están consumiendo tabaco en forma permanente. El impacto que tienen esos trabajadores es brutal. Tienen mucho más incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaco que la población normal. Entonces, el tema famoso este de las películas, yo creo que aquí lo que se trata de dar un mensaje y además la publicidad encubierta que están utilizando las tabacaleras es enorme y a nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, ir a cortar una película antigua. Nosotros lo que estamos buscando es de aquí para adelante. Y estas normas están incluidas dentro del acuerdo marco de la Organización Mundial de la Salud que Chile firmó, que firmaron todos los países europeos, que han firmado la mayoría de los países latinoamericanos.